Música Constructora destruye el acceso principal de la calle José Alfredo Jiménez con la Poza Rica, de la colonia Ampliación Parcela 14, resultando afectados 7 lotes en la entrada, dejando incomunicadas a más de 200 familias, temen deslave del cerro en próximas lluvias, dice el señor José Luis Sánchez. Nuestro problema es que llegó una compañía a hacer un corte al cerro, un talud, entonces en últimas fechas ya no está dentro de sus límites, el viernes empezó a cortar parte de lo que es la calle y dejar incomunicado a la colonia Ampliación Parcela 14 y técnicos y profesionistas, que era la única entrada que tenían de acceso, entonces estas personas llegaron el día viernes con unas máquinas, ahí se ven las torres, vienen de Papantla o van para Papantla o algo así, o si se llegan a caer pues ya no va a haber energía de caer allá. Dos, nosotros estamos preocupados porque toda la tierra se la están llevando, para rellenar parte de atrás del tecnológico. El día de mañana se van a venir las aguas y obviamente todos los taludes vienen a desgajarse y la colonia está en la parte de arriba. Agregando que ya están solicitando una investigación a través del municipio. Por su parte la señora Eufemia López Vázquez menciona que con la maquinaria le destruyeron parte de su terreno. Aproximadamente como unos 10 metros me afectó. Sí, así es el día martes como a la una, entre 12 y una, yo regresé a mi casa por unos documentos y me encontré con la sorpresa de que ya me habían tumbado la cerca y ya habían metido a la máquina. Mire, ahorita pues he pedido información porque pues imagínense, para demandar y todo, me piden el nombre de la compañía y no tiene nombre. Hasta ahorita no hemos, además ahorita no nos dan el nombre. Me dicen nada más que es dueño de este terreno, se puede decir, o de esta construcción que va a ser, entre comillas se dice que va a ser un conavito, algo así. Pero este señor, mi terreno con linda con comisión, entonces ahí también salen afectadas las torres. No, yo no tengo mucho conocimiento, pero tengo entendido que ahí es de comisión esa parte. Yo con linda con comisión. Varias familias del lugar afirman lo antes dicho, que nadie les avisó que realizarían esos trabajos y menos que les fuera a dañar la entrada a sus domicilios. Los encargados de la obra no dan declaraciones a nadie. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.